Esto es muy cierto ¡Don Felipe! ¡Hola muchacho! Ya estoy aquí Muy bien, Walter Sí La puntualidad es primordial La base de la excelencia es la puntualidad Gracias Bueno, voy arreglando la cocina Sí, 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 sí Y de paso también echas un ojo a la cafetera Porque Ferlin dijo que la iba a litear ayer Perfecto ¿Que iba a qué? Así que hablando a mis espaldas, panzón ¡Fama te precede! Porque cada vez que te mando a limpiar o a poner algo en su sitio O lo rompes o lo dejas más uso que sí Ya, papá No hables así ¿Qué va a pensar Walter? Ay, no, es que Walter no piensa ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Escucha, no, no, no No hables así Va a salir sus sentimientos Pobrecito Además, yo cuando quiero limpio todo Absolutamente todo así Lo dejo súper limpiecito Y cocino riquísimo Y yo, yo creo que soy el prototipo de mujer perfecto Linda, atractiva, sexy, también emprendedora, luchadora Todo, ¿ah? Paquete completo Bueno, yo me voy a hacer chao, Sufía Chao, chao Eso viene Para decir hola y chao ¿Cómo dijiste, Walter? Que para eso vienes Para decir hola y chao Ay, qué amable que eres Siempre Vengo de camino a la chamba, ¿sí? Además, ¿qué tanto hablas, ah? Yo me saco la mugre para sacar a mi mamá de la cárcel ¿Tú qué haces? Lleguen aquí para que mi mamá no pierda su trabajo Tranquilos, chicos Por favor, no se peleen Todos estamos empujando el carro para sacar a Estelita de la cárcel No tenemos por qué pelearlos entre nosotros Paz Paz ¿Está bien? Bueno, y ahora me voy Voy a la casa de Estelita A sacar a Emilio Concha de ahí adentro Y después les contaré cómo fue que lo hice Ojo con la cafetería, por favor Chao, chao Cuídate ¿No? Bueno, ya me voy Chao Chao Creo que voy a la cocina Sí, 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 anda Anda a la cocina Lo que quieras Esa es tu casa Qué casa Qué lindo, se ve con mandil y todo Hola, cachorrita Hola ¿Y esa carita? Esa es un carita ¿Qué pasa? Cuéntame Es que el chico que me gusta me hace sufrir ¿Qué cosa? Sí ¿Sufrir? ¿A ti? Ah, no, 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 no Se me arranca de acá ¿Qué pasó? Cuéntame No, es que tampoco es que me trate mal o algo así No, para nada ¿Cómo hago? Siento que no se da cuenta Es como... Tonto No Tonto, sí Tonto No, como... Como retrasa Se retrasa No, no, se lanza No se lanza Sí, no quiere, no sé Entiendo Pero, ¿así es el amor? ¿Amor? Ay, no, 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 baby, mira Yo no pienso en el amor El amor es una pérdida de tiempo Ay, no, yo no pienso así Mira, cuando crezcas vas a aprender y te vas a dar cuenta Ay, yo no quiero aprender, yo quiero que él me mire así, que me admire, que me quiera Quiero que él me desee, yo quiero estar así como, hola Ay, que él esté Ay, cachorra Ya, pero quiero saber quién es Ya Susanita Hola, Walter Hola Bueno, yo vine a dejarle unas facturas a mi papá, pero por lo visto, vine en vano No, no, ¿cómo crees que hayas venido en vano? Eh, te ofrezco algo Un café, eh... Mira, se me olvidó decirte algo Sí, dime, ¿qué cosa? Eh, ¿tú crees que puedas ir a comprar café al mercado? ¿Yo? ¿Un barco bolsas? Sí Eh... Porque nos amamos los dos No No, no, es que me tengo que quedar, porque si no, ¿quién se queda en el local? Eh... ¿Sí? Ya, ya Anda, anda rápido, antes de que venga gente Ya, está bien Chao Chao Eres... Terrible ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo soy... Terrible Ay, qué lindo Cada vez confiamos en mí Cada vez confiamos en mí Me pide favores Ay, yo sé que quiere venir conmigo Aunque... Cada vez lo voy a tener más cerca de que coma de mi mano Ay, no Ay, no No, 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 no Qué tonta, qué tonta ¿Cómo? Bueno, no soy tonta, en verdad estoy enamorada ¿Cómo me puedo olvidar de la billetera? Ahora, ¿cómo voy a pagar? ¿Walter? ¿Walter? Ay ¡No! ¿Qué? ¿Ha dejado en un café así? ¿En un café de esta manera? Si mi papá se entera, lo mata No puede ser Y de seguro Susanita se ha ido al trabajo Porque ahí está Ay, trabajo, trabajo Y nosotros acá votamos Ay, aquí está Seguro Walter me ha ido a buscar Entonces tengo que ir Ay, pero no puedo dejar el local así Ya, voy a cerrar Porque si no Después mi papá Me mata a mí Ok Shhh ¿Qué escuché, Fernando? ¿No? Escucha este, Lina Sí ¿No se encerró? No te creo Sí ¿Pero qué le pasa a esta chiquita? Está loca ¿Cómo nos va a encerrar? Yo tengo que ir a trabajar ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Porque te ves hermosa hasta cuando reñigas Ay, Walter, por favor Te estoy hablando en serio, ¿ya? ¿Por qué mejor no aprovechamos estos minutos juntos? Walter, te estoy hablando en serio, yo Mir, 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 estás peligroso Puede haber, no sé, un terremoto Un incendio Sí, sí, el incendio que está en mi corazón Ahora sí que se pasó esta chiquita Venir y cerrar la puerta Ya pasaron 10 minutos 10 minutos Es que no entiendo ¿Cómo funciona su cabeza? ¡Qué alucina! ¿Dónde? Me quito ¿Por qué Mejor no aprovechamos el tiempo juntos? Sí ¿Qué dices? ¿Vamos? Ven para acá Vamos Quema, quema Dime si tú quema, quema Quema, quema Dime si tú